Sin discusión, la tercera comisión permanente aprobó por unanimidad pedir a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la PAOT, investigar y deslindar responsabilidades sobre el supuesto maltrato animal en la exposición Trairie 2011, exhibida en el Museo Tamayo en la que se utilizaron perros postrados en alfombras y simulando estar muertos.